Quiso ser la estrella que me ha brillado Pero en el cielo no se notaba Porque tú eres el fruto de amor de Marcela y Ariel En ti se apoyó ella para quitármelo Es contigo, ahora voy a hacer parada ¡Tení usted! ¡Dájenme el niño! ¡Dájenme el niño! ¡No, no! ¡Cuétame! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Adiós mamá! ¿Qué es eso? Un grito. Oye un grito. ¡Adiós! ¡Es mamá! ¡Fieja! 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 ¿Qué pasó? ¡El niño, el niño! ¡Dámelo! ¡Dámelo, el niño! ¿Qué hace acá usted? ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Adiós! ¿Qué vas a hacer? ¡Que van los médicos! ¡Vamos! ¡Yo te acompaño! ¡Tengo el carro afuera! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Escuché el ruido? ¿Qué pasó? ¡Yo también, señora! Y mire, la puerta abierta. ¿Y el niño? ¡No sé! ¡Fevera! ¡Mi hijo! ¡No está aquí! ¡No sé! ¡Yo voy al grito! Bueno, menos mal que nos vamos a pedir tranquilos. ¿Verdad, mi amor? ¡No sé! ¡Ay! Y que está Laura aquí, que es muy importante. ¡Eva! ¡Dios mío! Bueno, que disfruten mucho en... ...Hawaii. ¡Hawaii, Hawaii! ¿Sabes lo que pidió Flavio? ¿Lo que pidió? Ah, que le trajéramos una... ...Hawaiiana. ¿Cómo está? ¡Y el pellizco que le metió bien! ¡Hawaiiana! Bueno, no salió corriendo de broma. ¡Hawaiiana, dijo él! ¡Hawaiiana! ¡Hawaiiana! ¿Este, flores... ¡Una gitana! ¡Una, qué buena idea! ¡Una gitana! ¡Ukulele! 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 ¡Ukelele! ¡Ukelele! ¡Nos vamos a vos, porque tenemos que estar en el aeropuerto hasta el próximo! ¡Bueno, señorita! ¡Nos vamos! ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito que te vamo'. ¡Ukulele! 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 ¡Vamos, maturamos todas! ¡Dios! ¡Acompañales al garro! ¡Vamos! ¡Acompáñenos, compáñenos! ¡No voy a tocar un helado, eh! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está lleno! 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 ¡Y pinche a colado! ¡Ah! ¿No sé? Tranquila. Por primera vez ya no he hecho dos mil días. ¡Claro! Ya terminó la pesadilla. ¿Ah? Leonardo, Bárbara Estefano se presentó como testigo, me dijiste. Bueno, sí, porque... ¿Sabes qué? Según ella vio todo lo que pasó. Pero yo no lo vi a él. Bueno, pero ella dijo que ya había visto todo, todo lo que había pasado, que se iba a la comisaría a declarar tal y como habían ocurrido las cosas. ¡Ay, menos mal! Bueno, yo me escapé del sanatorio. Diego me metió en ese horrible lugar después que Garabá me hizo lo que usted sabe que me hizo. Eso espantoso, esa pesadilla que viví. Y entonces, bueno, producto de eso yo quedé amnésica. Luego me enteré que Diego le había ordenado a la doctora Müller que me asesinara al primer indicio que yo presentara de recordar. Y pues nada, al enterarme de eso, yo inmediatamente me... Aparenté que continuaba amnésica para protegerme. Porque tenía miedo. Y no solo eso, señor comisario, yo convencí a Marcela. Yo la persuadí para que ella también fingiera que estaba loca. Ve, para que... Porque Diego también la metió allí para que la doctora Müller la matara. ¿Se da cuenta? Bueno, ese... Ese demonio de Diego. Tenía constantemente presionada a la doctora Müller. Constantemente amenazada de que tenía que matarnos. De manera que nosotras corriamos mucho peligro allá adentro. Estábamos amenazadas todo el tiempo. Pues nada, yo busqué la primera oportunidad que tuve y me fugué. Me fugué y no me arrepiento. Yo tenía que salir de ese horrible lugar. Este... Bueno, después... Eh... Me fui corriendo a... A buscar a Diego. Yo quería encontrarlo. Porque yo antes... De venir a declarar... Quería darme el lujo de verlo acorralado, acobardado. Que se sintiera perdido. Y lo conseguí, señor comisario. ¿Cómo pudo llegar al lugar de los hechos? Bueno, yo me robé un dinero... De la cocina de allá. Me... Me robé una gabardina, sobre todo de la doctora y unos zapatos. Salí corriendo. Me escapé. Agarré un carrito por puesto que estaba en la puerta del sanatorio. Y me fui hasta el estacionamiento del edificio de Diego. Y allí lo esperé. Allí. Cerca de su carro. Pero no fue mucho el tiempo que tuve que esperar, señor comisario. Porque él se apareció de pronto y me vio. Y quedó lívido del terror. Entonces sacó un arma. Comenzó a dispararme. Me disparó varias veces. Yo me escondí por entre los carros. Y en ese momento entró por el estacionamiento un carro a toda velocidad. Era la doctora Müller. Era la doctora Müller que venía a toda velocidad con el carro. Se lo tiró encima a Diego. Diego comenzó a retroceder, aterrado. Diego retrocedía y la doctora Müller más, más le encimaba el carro. Diego seguía retrocediendo cuando de pronto lo aplastó contra la pared. Yo lo presencié todo. Bueno, por supuesto, la doctora Müller retrocedió y se dio la fuga. No pasaron ni tres minutos cuando se apareció Laura en su carro. Ella entró, se estacionó muy cerca de Diego. Se bajó del carro. Se le quedó mirando. Ya, ya Diego estaba muerto para ese momento. Entonces yo me escondí detrás de una columna, ¿Ve? Para que no me viera. Y me fui corriendo, me fui corriendo. Me escapé. Bueno, yo no pensaba presentarme aquí, ¿Ve? A declarar. Pero... Bueno, eh... Me, me, me iba a ir del país. Me compré una ropa nueva. Ya tenía todo listo, la maneta hecha. Y bueno, vine, estoy aquí, pues. ¿Qué la hizo cambiar su decisión? Dios. Un dolor agudo en las cicatrices de mis manos. Me hicieron reflexionar. Me hicieron recordar el dolor que debe haber sentido nuestro Señor Jesucristo cuando fue clavado en la cruz. Y entonces sentí su llamado. Sentí que... que debía hacer algo por la humanidad, que tenía una misión que cumplir en la tierra. Y bueno... Aquí estoy. ¿Qué relación tenía usted con el obsesor? Era mi amante. Era mi amante y... Nosotros estábamos en complicidad, pues. Él me utilizó para que yo fuera el instrumento para contratar a Garabán, el asesino, para que matara a toda esta gente. Yo... Al principio estaba todo muy bien, todo iba perfecto, muy fácil. Hasta que este imbécil de Garabán comenzó a volverse loco y a matar y a matar indiscriminadamente a todo el mundo. Entonces yo traté de zafarme, traté de salirme, pero él se volvió loco y arremetió contra mí. Y bueno, imagínese. ¿Y qué la movió a usted a servirle el instrumento a Hernández Marín en ese plan tan siniestro? No, Diego me había prometido que iba a suprimir a todos los herederos, incluyendo a su esposa Laura, con el único propósito que me da vergüenza de que después se casara con mi hijo. Tenemos que hablar con los niños, mi amor. Hay que darles una explicación. Sí, ellos como que... como que incluyen algo, ¿no? Como que saben que algo no... no está bien. Bueno, fíjate que ellos no preguntan por su padre, pero si era que no quisieran tocar ese punto, ¿no? ¿A quién le vamos a decir? Ay, a mí me aterra que se puedan enterar de la verdad. Comprendo tu inquietud, mi amor. Para una madre, sus hijos son el tesoro más preciado del mundo. No, 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 no deja. Yo voy. Yo voy. ¿Aló? Sí. Ah, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo es eso de que lo viste loca? Todavía buscamos. No, pero si yo estaba aquí vine para... para despedir a Cotilde y a su esposo porque ellos se van de viaje de... ¿Cómo? ¿Qué, qué? No, 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 por supuesto que no. No sabemos nada, no... Cálmate, cálmate, Marcela. Alguna explicación habrá. Cálmate. Tranquila, mi amor. Mira, yo salgo de inmediato para allá. Cálmate. Sí. ¿Qué pasa? El... el niño de Marcela... desapareció. Alguien se lo llevó de la casa. Ay, Dios mío. Bueno, y ya está... está desesperada. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ariel me vio. Me vio. Y... y Alma le va a contar lo que pretendía hacer. Además me vio. ¡Dios mío! Me tengo que ir. ¿Dónde queda otra salida? Quiero ir. ¡Agencia! 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 Aló. Señorita. Es Emilce Guerrero de la Editorial Estrella. Sí. Mire, necesito viajar hoy mismo. A... a los Estados Unidos. Nueva York, Miami, donde sea. Pero hoy mismo. Usted me puede conseguir un ticket. Un asiento. Gracias, señorita. Se lo agradezco mucho. Amor. Amor. El niño. El niño. El niño. Ya pasó, mamá. El niño. No querían llevar. Mamá, el niño está bien. No querían llevar. Sí, ya lo sé, mamá. El niño está muy bien. No querían llevar. Hijo, tenemos que preocuparnos por ti ahora. ¿Sí? Es que... ¿Sabes qué dijo el médico? ¿Sabes qué dijo el médico? Que no tuviste infarto. Hay que cuidarte, por supuesto. Tienes que recuperarte, pero está bien, está todo bien. ¿Verdad que sí, Amparito? Sí, sí, mi amor, sí. Mira, Amparito. Sí. Mira, mi amor. El niño en la casa no sabe nada y deben estar muy angustiados. Marcela debe estar muy preocupada. Ve a llevarlo, mi amor. Ah, yo me quedo aquí, Ana. Sí. Volvamos enseguida, mamá, ¿sí? Volvamos enseguida. Toma, yo. Ve, mi amor. 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 Es que yo digo que fue el mismo padre el que se la llevó. Tiene que haber sido él. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Señora, él no podía ver al niño. Pero, mamá, yo no creo que Ariel sea capaz de eso. Pero es que en la otra parte de la casa no vi a nadie. ¿Cómo? Estuvimos ahí buscando al niño y no estaban ni la señora Alma, ni la señora Amparito, ni Ariel. Ay, Dios mío, si ese muchachito no aparece pronto, yo me voy a volver loca. ¿Y no será un secuestro para pedir rescate? Si yo agarro, ¿quién es un secuestro? Yo lo mato. Lo mato. Por favor, no diga eso. Yo pienso que lo que hay que restar, tal vez así aparece. Ay, lo que hay que hacer es llamar a la policía. Bueno, ¿dónde habían dejado al niño? Ay, ahí, en la cunita. Pero cuando yo bajé, la puerta de la calle estaba abierta. Sí, es verdad. Yo llegué aquí y oía gritos. No es cierto, señora Marcela. Y también después me di cuenta que cuando la puerta estaba abierta, un carro arrancó y me puse nerviosa. No, no, pero un momento, un momento, un momento. Con calma. ¿No será que el muchachito se puso enfermo y alguien lo llevó al médico? ¿Pero quién? Porque aquí estamos todos. Sí. No nos vamos a quedar así de brazos cruzados, ¿verdad? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¡No, no, 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 no! ¡Basta ya, basta ya! ¡Callarse, tutti! Voy a hacer lo que dice la nena, Marcellita. Parle a usted. No sé, papá, que busquen a Rieda, por favor, que lo busquen. Que busquen a Rieda. No sé, papá, que busquen a Rieda, por favor, que lo busquen a Rieda. No sé, papá. ¿Cómo pasó? Emile se intentó robarlo y mamá lo impidió. Oye... ¿Y ella? Bueno, ella está muy mal. Vuelve a su lado, con permiso. Yo, yo voy contigo. Dame, Marcellita. Cambia la ropa. Vuelve a su abuelita, precioso, mi hijo, mi hija, mira, ve. Pobrecito, ¿qué te pasó? ¿Qué te iban a hacer? Vuelve a su lado. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Muy coquesa, muy levantadora. Ay, por favor. Esa fue la primera impresión, mamá. De hecho me cayó chéverísima. Es que ella cambió mucho cuando conocí a Luis Eloy. Sí, es que ese amor de ellos tan bello, tan increíble. ¿Me vas a acordar de la película esta... ¿Cómo que se llama? Historia de amor, ¿te acuerdas? Ay, sí, sí, yo lloré mares con esa película. Es verdad. Justo cuando ellos eran tan felices, viene ella y se muere. Y para colmo de la misma enfermedad. Qué bueno. Hay que prevenirse contra el cáncer. Mira, lo que soy yo, esta misma tarde, aparto mi turno y me hago un chequeo completo. Igual yo. Porque una cosa tan terrible como esa, y se puede prevenir yendo al médico una vez al año, no es justo que uno se descuide así, yo. Claro. Pero es que no es solamente por la persona que muere. Es por el dolor que uno le causa a los familiares, a los seres queridos. Eso es verdad. Pero es mi dolor. Estaba abatido por la pena. No. ¿Y su mamá? Esa señora lloró a María Elena como si fuera su propia hija. Ajá. 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 Ay, chile, pero que de tu lado está todo esto, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que hay muchas faltas. Fíjate. Nancy se quedó en la funeraria consolándolo. Mario y Clotilde, de Luna de Miel. Ajá. Y Hernández Marín, muerto al lado. Que Dios me perdone, mi amor, pero afortunadamente, ¿no? Y el señor García, muerto también. Y Laura en la casa. No, no, pero si ya la soltaron. ¿Qué? ¿Y eso? ¿No lo sabían? No. ¿Cómo se pasó? Ella resultó inocente. Quien resultó culpable fue la doctora esta, ¿cómo que se llama? Müller. La del sanatorio, donde tuvo recluida Marcela. Dígame. ¿Esa muchachita estaba recluida allí? Ajá. Ajá. Tienen una cosa. La hora y que se casa con su doctora. Sí, pero tú no la viste sola en la boda de Marilena. Ajá, mi amor. ¿No vieron las miraditas que se estaban echando ella y el jefe? Bueno, yo también me fijé. Y que cualquiera. Sí. ¿Ah? Bueno, tenían los ojos prendados uno del otro. Sí. Es que para mí esos dos seres todavía no quieren. Ay, sí, chica, que se acomoden. Es más, hacen una bonita pareja. Bueno, ¿y qué pasará que no vienen a plana mayor? ¿Ah? No viene nadie, absolutamente nadie. Esto a mí me está pareciendo así como muy extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Pasamos un momento terrible. No, no, yo ya me recuperé. Pero la otra abuela está todavía bajo la impresión, ¿sí? Ay, Dios mío, esta señora se salve. No, no, ¿qué? Mauro. No, no es eso, no es eso. Tengo que encenderle una velita a todos los santos. No, no, no. Tenemos que rogarme por ella. Yo le voy a explicar bien qué es lo que pasó. ¿Ah? Hubo un intento de secuestro, pero no se realizó. Así que todo está en orden y todo está bien, gracias a Dios. ¿Ah? ¿Ah? ¿La señorita Guerrero robándose al muchachito? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Ah? Ay, Dios mío, pero qué horror. Sí, 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 doña, gracias por llamar. Nosotros también estábamos asustadísimos. ¿Pero qué, Vale? Ok, ok. Hasta luego. Chao. Pero lo metió en la casa, ¿qué pasó? El niño apareció, ¿no? Sí, apareció. Y su papá se lo había llevado al hospital. ¿Qué? No, no, pero no le pasó nada. Parece que la que está bien enferma es la señora, la mamá de Ariel. Parece que está bien mala. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? El niño, el niño está bien, perfectamente bien. Ariel fue a llevarlo a la casa. Pero quédate tranquilita. No haces. Trata de dormir. ¿El médico dijo algo más? No, hijo. No dijo más nada. Gracias por saludar a mí. Creo que ahora se nega de tu casa. Estoy muy contenta. Muy feliz. De hacerles el regalo de ese niño. Yo no salí así. ¿Quién sabe lo que le hubiera hecho a su mujer? Vieja, por favor. Pero... No esté contenta. Muy contenta de verlos juntos. Ahora me puedo morir tranquila. Viva. No. No diga eso. Usted no va a morir. Va a vivir. Tiene que vivir. Para que disfrute de su nieto. Y comparta nuestra dicha. Yo quiero que viva. Por el niño. Por Ariel. Y por él. No. 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 Amén. Amén. Abrázame, funde mi cuerpo entre tus manos, no hables del ayer, hoy nuestro amor es tan humano, que arde sin saber, que arde sin saber. Abrázame, y enciende mi alma con el fuego lento de tu piel, déjame sentir de nuevo la primera vez que esa timidez. Abrázame, hasta que el alba nos descubra, solo abrázame, y en un susurro amor oscura, solo abrázame, yo soy tu dueño. Abrázame. Sí, mi hijito querido. Vieja, mi hijita, el olor de la que te hiciste en el plato, todo está igualito, rompiste la cabeza todo, tanto recuerdo, tanto. Ay, mi hijito, yo sé cómo te sientes, pero qué puedo decirte, mi amor. En este momento, tus palabras están de más. No tienen valor, no hace tanto dolor. De no fue la cacerita vieja, de no fue. La perdimos para siempre, hijito. Tanto como yo la amaba. Ella se lo merecía, hijo. Era tan buena y tan dulce. ¿Y cómo voy a hacer yo para seguir viviendo, vieja? No, no, no sé. No, no sé. No, no sé. Ay, hijo. Venga, está contento. Lo que tenemos que tener es designación y conformidad. ¿Cómo va? No voy a dormir esta noche ahí en esa cama. Dame tanta vez que nos amamos y dormimos abrazados. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a despertar mañana? Me voy a encontrar algo en ese sitio vacío, vieja. Ay, hijo, no sigas, mi amor, no sigas. Y mañana es pasado y cómo va a ser la vida. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Mi Eloy, a Marielena nunca hubiera querido causarte una pena tan honda. Por favor, que desde donde ella se encuentre ahora, no te vea así, desesperado. Por favor, serénate. Hazlo por ella. Y también que suya. Pero, que ese dolor sea dulce, que te haga bien, que te consuele. Porque eso es lo que ella hubiera deseado, ¿no lo crees así? Y aunque nunca la olvides, piensa que tienes que aprender a vivir sin ella. No. Porque la vida continúa, ¿te das cuenta? Que hay que seguir viviendo. Luis Eloy, no te encierres aquí, a atormentarte con los recuerdos. Todo lo que le perteneció a María Elena, deben guardarlo, desaparecerlo. ¿Sí? Sí, Luis Eloy, aunque sea duro, tiene que ser así. Para que tú puedas recuperarte y continuar adelante. Mi consejo es que mañana mismo vayas al editorial. Yo voy a pasar a recoger. Trabajarte va a ser bien. Y ayer en la editorial estamos todos tus amigos, que te queremos. Y recuerda lo que ya te dije. Y recuerda lo que ya te dije. Aquí tengo una perrita. Y recuerda lo que ya te dije. Lo que voy a hacer de un hombre. Lo vamos a llamar... Recuerdo. Recuerdo. ¿Por qué recuerdo? Bueno, porque... Eso es lo único que va a quedar cuando yo lo esté. Abrázame Hasta que el tiempo no se tenga Solo abrázame Y aunque la tierra de mil vueltas Solo abrázame En alma y cuerpo Abrázame Hasta que el alma no se descubra Solo abrázame Y en un susurro amor oscura Solo abrázame Yo soy tu duela Borda Mira lo que te traje Unos bocaditos Y te repones Gracias, pero... Ahorita no creo que me pase nada Qué pena de un grande ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que se murió? ¡La señora Alma! Ay, no, chica, señora Alma Una amiga de Marcela y mía María Elena María Elena La Catira Ay, Dios santo Bueno, pero... Ella venía mal, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo hice Sí Hoy la enterraron Bueno De repente sí me como algo Para ver si se me pasa esta depresión Mira, gorda Yo tengo que volver a la cocina, ¿oíste? Pero... Si hay alguna noticia ¿Me llamas o qué? Sí Cualquier cosa te aviso Ok Buena Buena Señor invitado Por favor ¿Usted me podría informar Si esta es la residencia De la familia Mejía Guzmán? Sí, así es Mire, lo que pasa es que Yo soy nuevo en esta zona Y no estaba seguro de dirección Y como esto es tan grande No me atreví a dejar la correspondencia Allá afuera Yo pienso que es mejor así Más seguro Sí, claro Lo único malo es el perrito ese Que tienen allá afuera Que me ladró cuando entré Ay, pero no se preocupe No hay ningún peligro Él está amarrado De ahora en adelante Me puede hacer la entrega personalmente Y en la mano Sí, así Sí, así Gracias Gracias a usted Bueno, hasta luego Hasta luego Chao Chao Bueno, ya el muchachito se ruñó Mauricio se lo pones cuidándolo Porque no se quiere separarse del muchachito Total, se quedó dormido igual Y... Coda ¿Qué te pasa a ti? El flechazo ¿Qué? No, nada Nada Ay, ojalá que llame en ese hospital Dios mío Yo creo que tú le encendí Le encendí una venita al Santísimo Para que se salve esa abuela heroica Que defendió con tanto valor a su nietecito Ay, milse, milse ¿Hasta cuándo? Espero que esta sea su última mandad Con tal que se salve almas Ay, sí, Dios lo que... Bueno, la especialidad Tiene rato allá adentro ¿Por qué no entramos? A ver si nos enteramos de algo Mi amor, porque solamente permiten a una persona Y Marcella está con ella Y yo que no me atrevo a entrar Porque, no sé, tengo miedo Tengo miedo De emocionarme y agravar más a mi madre No sé, tengo miedo Calma, calma Ay, mire, mire Me emociona ¿Eh? ¿Qué fue? Me va a salvar Ay, mire 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 No tienes por qué preocuparte, Mirta Doña Roberta quiso quedarse en el hospital Pero todo está bien Ay, mire Ah, pero, ¿y entonces esta señora? La señora que tuvo fondera en la señora Ella tiene un problema cardíaco Bueno, el congreso que se construyó el cuerpo Y entonces la señorita Guerrero se murió loca Sí, la verdad Evidentemente perdió control Yo no me explico cómo, cómo Emilio se tuvo acceso a una gente poca No entiendo Ahora, así te digo Esta Ariel no se la pasa Bueno, pero lo importante es que además se está recuperando Bueno, mi amor, yo creo que ha llegado el momento de hablarle a los niños, ¿no? No, 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 está bien, está bien, cálmate No, 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 está bien, cálmate ¿No quieres que yo me salga? Sí, tranquila, ve Claro que no, ve Claro que no, ve Bueno, ustedes no son tan chiquitos ya, no, oye Seguramente habrán notado que algo está ocurriendo en la casa Y querrán saber de qué se trata Su mamá y yo lamentamos mucho tener que darle ese nuevo asociado Muy triste ¿Este papá, ¿no? Él sufrió un accidente y murió ¿Sabe, Emilio? Él estaba muy nervioso Bueno, hay cosas que todavía no están en capacidad de entender Pero sepan que fue un gran hombre Que lo que pasó mucho De memoria Deben respetar Mi interés Y así es como lo tienen que recordar Y así es como lo tienen que recordar Y así es como lo tienen que recordar No me engañen No, no sufrió algún golpe No, no sufrió daño El niño No, el niño está perfectamente bien Gracias a Dios ¿Hasta cuándo te lo vamos a repetir, Alma? No, es que como, como yo se llevaba en brazos cuando, cuando caía al suelo Bueno, pero, ¿qué ocurrió exactamente? Ahora el médico te permitió hablar Bueno, cuéntame, cuéntame Bueno Estábamos conversando ¿Te acuerdas, Amparo y Chile? Bueno Entonces yo vi a Dielito muy angustiado Y salí de allí como un pretexto Era para tratar de hablar nuevamente con Marcela Pero cuando llegué a la sala Vi a Emilce que tenía el niño entre los brazos Se lo llevaba Entonces yo la llamé La grité, la llamé por su nombre La grité Y ella volteó Pero cuando yo le veo la cara Tenía una expresión, una cara de odio De ser delgando Y traté de agarrarla Pero ella me dijo que me apartara Porque ella quería huir Pero yo lo eché con ella Mucher, yo no sé dónde saqué tanta fuerza Dónde saqué tanto valor Porque ella me golpeaba con los puños Me empujaba En una de esas tres Logré quitarle al muchachito Y traté de huir Pero ella me alcanzó Y me dio un bofetón Y me tiró al suelo Y ahí empezó a golpearme con los puños Con... Me dio... Me dio de punta a pies Pero con una violencia tan terrible Que yo no entiendo Suerte que pudimos oír tus gritos Yo sentía que... Que la vida se me dio Ay, me duele cuando hablo Estos fueron los cuerpos que me dio Ay, sí, yo sentía morir Yo lo único que trataba era de... De tener al muchachito contra mi pecho De cobijarlo De protegerlo con mi cuerpo Sí, menos mal que... Caray, que llegó Arielito a tiempo Porque si no ella... Ella logra su propósito Si no llega Arielito Sí Lo que pasa es que... Bueno, gracias a Dios Yo, yo, yo perdí el sentido A mí se me fue todo Yo me desmayé Ay, yo no pude más A mí me da escalofrío pensar Lo que ha podido hacer esa mujer Con esa criaturita Ay, Dios mío Ay, qué valiente Qué valiente Ha sido, Alma Yo te felicito, ¿sabes? Mira Y ahora tienes que ponerte bien, ¿sabes? Porque nosotras... Tenemos que rendir mucho todavía ¿Y dónde están los muchachos? Arielita y Marcelo Fueron a la casa Sí Y tú también te irás pronto El cardiólogo dijo que mañana primera Ahora te daba de alta Ay, sí Y te das cuenta El cambio de Marcela Lo que pasó fue muy desagradable Sí Pero sirvió para que ella cambiara de actitud Contigo y con Ariel Ay, Dios mío Qué felicidad Te das cuenta Lo que conviene, viene Bueno, ahora solo falta saber la suerte Que correrá en él Porque Ariel no va a perdonarle Lo que intentó hacer con su hijo No Bien, ahora solo for their own Tienes la enseñanza Y ahora solo falta saber lo que sea Y ahora mismo no va a perdonarle No va a perder la suerte No va a perder la suerte No, no, no. Y he preferido huir, porque esta es la primera vez en mi vida que no me atrevo a enfrentarme con las consecuencias de uno de mis actos. Podría decir, estoy arrepentida. Esa palabra no me va. Diré mejor que me siento avergonzada. Pero sé que eso no serviría de nada. No habrá castigo más merecido que este de saber con absoluta certeza que fui yo la única responsable de mi derrota. Manejé a mi antojo las vidas de otros, olvidando la mía. Mira, siento que ya no valgo nada, Ariel. Sin la palanca que me movían, la ambición y el amor. No estoy. No tengo. No soy. Sé feliz. No soy. No soy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De poder explicarte lo que siente por ti mi corazón. Te jodría leer un poema de amor. Más no existen palabras que te expresen mi emoción. Es paldito saber que he encontrado un amor. Tan solo y sincero que como yo también se enamoró. Eres parte de mí, necesito de ti. Y con esta canción te quisiera decir que mi vida... ...episodio de la telenovela Pobre Diablo.